Estuvo también en esta celebración para recibir su palio el Cardenal Francisco Robles Ortega pues el Papa lo nombró este año Arzobispo de Guadalajara, recuerda usted él era Arzobispo de Monterrey, ahora Arzobispo de Guadalajara y es Cardenal así que estuvo allí, por lo que supe, celebró la Eucaristía junto con el Santo Padre al lado de él todo el tiempo allí en el altar de la confesión y además el Papa lo nombró miembro del Sínodo de Obispos así que ya los mexicanos y particularmente los jaliscienses nos podemos sentir muy orgullosos de esto Entremos al tema que hoy nos ocupa, Líbano comencemos con esta nota que nos habla algo, de algo, claro porque es una tierra hermosísima no nos daría todo el tiempo, tiempo suficiente para hablar sobre Líbano pero empecemos con esta nota que nos muestra algo de esta maravillosa tierra de los cedros milenarios Leche Alpura presenta En el Líbano se puede descubrir desde el azulado mar hasta las verdes praderas desde las altas colinas hasta los densos bosques y su capital, Beirut, es una de las ciudades más hermosas del mundo Sus rocosas montañas son seguidas de exuberantes valles regados por ríos y cascadas Sus horizontes cambian rápidamente de colinas de cedros a paisajes rocosos hasta llegar a las fértiles llanuras de sus granjas y viñedos Descubrir el Líbano es conocer un mundo impregnado de cultura que a lo largo de su historia fue construido y edificado como una nación fuerte que ha sido fuente de conocimiento y de vida En el Líbano hay ciudades tan bellas y pasajes históricos tan trascendentales para la humanidad que resulta imposible describirlos Lo mismo sucede con sus imponentes paisajes y con sus sitios arqueológicos Líbano es casa del famoso cedro también del pino y del ciprés así como de la aceituna, de los cítricos y de la manzana El país disfruta de un clima mediterráneo con inviernos apacibles, lluviosos y en donde los veranos son largos y calurosos Las ciudades cosmopolitas de Líbano han adquirido gran importancia para el país pues se han convertido hoy en importantes centros financieros, comerciales y de desarrollo Y la comida libanesa es una de las más ricas y sabrosas de la gastronomía mundial pero su música, su danza y su arte son conocidos y admirados por todos los que se dejan fascinar por las expresiones de los libaneses reconocidos en todo el mundo particularmente en México como uno de los pueblos más hospitalarios Pues ganas de ir a Líbano decía el presidente Adolfo López Mateos quien no tenga un amigo libanés que se lo busque, que se lo consiga a mí el señor me ha favorecido con varios amigos libaneses verdaderamente tenía razón el presidente López Mateos bueno, invité a Ángel Díaz Bonet, amigo mío que Dios me regaló y es que es el hombre que conoce todo el mundo es la única persona en México que yo conozco que conoce todo el mundo no hay país, no hay ciudad que Ángel Díaz Bonet no conozca es impresionante además ha estudiado las culturas, las costumbres la religiosidad de todos los pueblos Ángel, bienvenido, gracias ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias muy contento de que estés aquí y hablar de Líbano oye, y pensaba yo en la comida la comida libanesa es una delicia y decía la nota, la danza luego, luego la mente se me fue allá a estas bailarinas hermosas con esta manera de bailar tan particular bueno, ¿por qué Líbano es tan, pero tan cristiano? al punto que yo diría que hay tres pueblos a los que el cristianismo les da identidad así muy fuerte México, Polonia y Líbano ¿Qué pasó en Líbano? Bueno, Líbano es como decía el Papa Juan Pablo II siempre fiel porque Líbano ha tenido desde que llegaron los apóstoles y desde que estuvo Jesús porque Jesús, no hay que recordar que Él visitó Líbano y compara Líbano con otras ciudades dice, por su apertura aunque era un pueblo pagano bien recibe la palabra y después los apóstoles también van a estar ahí va a ser un lugar de difusión del Evangelio pero ese cristianismo va a ser siempre apegado a la ortodoxia de los apóstoles en muchos lados se va a influir por herejías y esto los va al Medio Oriente a separar en muchas facciones sobre todo el monofisismo que es la personalidad de Cristo solamente le aceptan una faceta o la divina o la humana pero como lo conocemos actualmente los libaneses desde que se establece el cristianismo van a creer en las dos en la divinidad al 100% Dios al 100% hombre Dios divinísimo y hombre humanísimo dogma de fe sí, el concilio de Calcedonia del 451 lo ratifica y los libaneses van a ser fieles al concilio de Calcedonia siempre a pesar de que sí, se van a alejar un poco de la iglesia porque van a estar rodeados por estos monofisistas por los nestorianos y por otras herejías que los van a atacar porque ellos van a ser simples fieles y van a ser atacados y martirizados por seguir la tradición genuina van a pasar muchos siglos hasta que otra vez llegan los cruzados a Tierra Santa y esa relación va a hacer que entren otra vez a la iglesia católica sin haber tenido razón de salir solamente por el alejamiento por estar muy separados es a lo que actualmente le llamamos la iglesia maronita católica iglesia católica de rito oriental la iglesia maronita así es oye y mira a pesar de tantas persecuciones que ha sufrido Líbano que actualmente que la mitad es la mitad de la población es musulmana así ya ha aumentado más más musulmanes antes era mayoría cristiana 60% cristiano 40% musulmán dividido en varias fracciones de los musulmanes y ahora es al revés un 40% cristiano maronita y el otro 60% dividido en maometanos o musulmanes suníes chiitas y una minoría drusos que es una especie de musulmanes alejados también de ellos pero esa diversidad que en Líbano y que había convivido bastante bien por muchos años pues tuvo una guerra civil en 1974 75 que fue muy penosa que va a afectarse muchos de los monumentos y bueno muere mucha gente ¿los cristianos libaneses todos son maronitas o hay también ortodoxos? hay también ortodoxos de hecho en Beirut hay dos dos catedrales la catedral ortodoxa y la catedral maronita ambas dedicadas a San Jorge que es un un santo con mucha devoción en Medio Oriente pero están las dos iglesias ampliamente es el los maronitas son lo que domina pero siempre hay una minoría ortodoxa y alguno que otro católico sobre todo a raíz de la intervención en los años 30 de Francia Francia fue un protectorado de Francia Líbano y Siria entonces vino mucho francés y esa relación con Francia se mantiene hoy en día el idioma que más se habla después del árabe pues es el francés si por esto muchos libaneses se llaman Antoine y hablan árabe y francés Líbano exportó a México a un grande santo porque poco a poco fuimos conociendo a San Charbel San Charbel Macluf y solo en México existe la costumbre de colocarle listones para pedirle favores o para agradecérselos voy a hacer una pausa es breve regreso para hablar de San Charbel le recomiendo también que vaya usted por lápiz y papel o pared y brocha algo con que usted anote porque le daremos unos datos sobre una peregrinación bíblica que va a salir de México para visitar Líbano y no solo Líbano también Jordania Turquía Antioquía regreso pues con San Charbel y con esta peregrinación a Líbano a Líbano Gracias por ver el video.